¡Contento! ¡Toma, nice! ¡Woo! ¡Lo lío! MSI GC3 ¿Cómo empezaba? Buena familia, ¿qué tal? Yo soy Gavix Bienvenidos a un nuevo vídeo review tutorial en directo en Twitch Que ya sabéis que hacemos aquí las reviews y los unboxings Y todas las pruebas en directo para saber lo que pasa de verdad realmente detrás de las cámaras Y tenemos por aquí ahora el gamepad de MSI, el GC30 Así que pasa, ponte y cómodo, que vamos a ver qué tal funciona, qué lleva dentro esto Cómo funciona con los juegos Tengo algo en el ojo y me está dando un porculo ¿Lo ves? Esto no pasa en los vídeos de YouTube, no se ve Vamos con el unboxing ¿Qué tenemos por aquí? Packaging, manual bien grueso, aunque parece ser que está en super ultra multilinguaje, 4K Perdemos aquí esto que viene que me gusta tanto Bien, tenemos el receptor USB Tenemos por aquí también el cable USB Que además para poder hacer la carga Y también puedes jugar con cable mientras se está cargando Tenemos por aquí otro cable micro USB, micro USB Que si os digo la verdad no sé para qué funciona No lo sé, ya lo investigaré Y también tenemos por aquí algo muy interesante que vais a ver que es Podemos cambiarle el joystick Lo que se ha sido el analógico de toda la vida Porque esto va imantado y bien, va bastante fuerte Podemos cambiárselo para algo más técnico, digamos Más controlable La cruceta, como me dice en el chat, que no me salía el nombre Gracias Pepón Aquí lo veis el mandito, primer plano A ver que aquí se quede muy bien Lo veáis Pesa muy poco Si vas a hacer muchas horas de juego O aires de jugar en tensión y demás Pues yo pienso que con el tiempo esto se va a agradecer Aquí tenemos el cable de carga La cruceta, la cruceta, le voy a dejar esta Que me parece, además es bastante cómoda Porque tiene lo hundido aquí En el cual no se te va a resbalar el dedo No se te va a salir de la cruceta Algo de los gatillos que está interesante Es que Como veis aquí tenemos Tenemos este tipo de gatillos Con estas hendiduras Para evitar que se nos resbale Se ve muy bien Y lo del cambio de cruceta Me parece muy interesante Vamos a conectarlo al PC Y a sincronizarlo A ver que sucede Ya tenemos el MSI Dragon Center instalado Vamos a esperar a que nos lo detecte Ah pues si es que No, es que ya está sincronizado Claro, le he dado al botón de MSI Y es que directamente ya me ha abierto el menú O sea que parece ser que Que esto ya está funcionando Claro Muy bien Muy bien Vamos a conectar los auriculares de MSI también Tenemos el pack completo Ok, pues esto creo que La mejor manera de probarlo es en juegos ¿No? Así que vamos a darle calla A un gamepad Pero que Fortnite Lobato Eso que pruebas son Aquí somos mayores Vale, aquí vemos las opciones 2K 165 Mira que planos tío Mira que puta cámara En streaming tenéis tío Es que no me jodas Coño Me estoy flipando yo mismo Venga va Que queremos Aquí hemos venido a jugar Vamos a jugar Hostia como vibra Bien, bien se nota Vámonos para allá Estamos activos Oh Wow No se puede jugar Y streamear Y probar a veces Nada Nada El mando Los gatillos Los noto bien La verdad Manejo No pesan al mando Ay Aquí me vibra un poquito Vámonos Ahí va Ahí va Ahí va Vale, sí que vibra Sí que vibra Sí que vibra Entonces el rewin Tío, estoy leyendo el chat Estoy viendo que la cámara Se quede en la pantalla Estoy jugando Y estoy viendo el streaming ¿Qué más quieres que haga? ¿Cómo que no es el rewin? Contento Toma Night ¡Woo! ¡Lo lío! MSI Jefe Es que no ha mirado ni el mapa La flecha Y cambia de cámara Tomala Y podemos decir Que funciona de maravilla No, situaciones El mando No tiene ningún tipo de retardo Nada Esto va genial La comodidad muy buena Los gatillos Se sienten bien Yo lo que puedo contar De mi experiencia con mandos Probando los típicos De Xbox y Playstation Pues esto no tiene nada que dejar Dejar a enseñar Así es como se cierran las cosas Con el TF4 Ojo Muy buenas impresiones aquí De primeras Claro que sí Bueno familia Creo que con estas pruebas son suficientes Sobre todo un buen Forza Horizon 5 Para poder sentir un poco La sensibilidad La vibración Y el tacto con el juego Creo que no necesito probar un poco más No quería estar todo el día Con la historia del juego Estos juegos son para disfrutar Pero bueno Sensaciones la verdad Que muy cómodas Lo que más me ha gustado La rapidísima instalación No es necesario Hacer ninguna historia rara Automáticamente Lo he detectado como plug and play Y ya me lo he detectado en los juegos No he tenido que tocar nada Es cierto que ya tenía El MSI Dragon Center Pero ahí no me aparece nada del mando Con lo cual es posible Que no haga ni falta Para poder instalarlo de jugar Detalle a tener en cuenta Y me parece interesante Cable de carga Posibilidad de cambiar la cruceta Me parece un acierto para gente que quiera jugar Este acostumbrado a estos modos O le guste jugar en plan Los emuladores también en PC Que se puede utilizar También se puede jugar con él en consola Con lo cual No tengo nada malo que decir El mando ronda el precio de los 40€ La verdad que me parece un precio Súper acorde para un mando inalámbrico Sobre todo que no sea con cable Sino que sea inalámbrico Opción de poder cambiar la cruceta Y sobre todo que no va a pilas Va con batería interna Algo que me parece un puntazo Habría que ver cuánto puede llegar A durar la batería Cuántas horas de juego Tiene una batería de 600 miliamperios No he querido entrar mucho En la parte técnica De cuánto va a estar durando Porque no he estado días y días Probándolo Sino que lo hemos hecho aquí en directo Tanto el unboxing, review Configuración, instalación Y pruebas Con lo cual no puedo advertiros Pero bueno Realmente Teniendo la posibilidad De no tener que cambiar las baterías Que las puedes conectar por cable En cualquier momento Lo puedes dejar cargado Y no creo que sea un obstáculo Siempre y cuando tengan batería incluida Que no a pilas Creo que no hay ningún problema Porque las pilas no las tienes a mano Bueno, el cable sí Sí, una familia Hasta han sido las pruebas Y review, unboxing Todo en directo aquí en Twitch Ya sabéis Os invito a que os paséis Por mi canal de Twitch El consultorio gamer Rigavix HD Espero que os haya gustado Y nada Cualquier dudita Podéis dejármelo abajo En los comentarios Igual que a su vez Os dejaré los enlaces de compra Y nada Hasta otro día Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!